buenas como les va bien espero que estés yendo bien y en este vídeo vine a contarles que ahora me encontré nuevamente con este con esta serie de tutoriales están en inglés en sí mismo es una serie de tutoriales del año 2015 hecha por sebastián leish o laje no sé cómo se pronuncia eso leish supongo porque es americano bien claro esto es un son es una serie de 26 vídeos en los que enseñan a hacer un videojuego en este caso un top down bien vamos a ver un poquito el gameplay es un shooter tipo top down si nos vemos bien con coberturas no con coberturas sino así mismo que te puedes esconder atrás de los obstáculos bien y si nos vemos está interesante si vamos a ver tiene un sistema de niveles tiene una progresión de evolución de enemigos no entonces es como que van apareciendo los enemigos aparecen de forma random no 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 tienen un patrón no o sea van apareciendo de forma random en el escenario y es un juego es un juego bastante a ver a nivel de mecánicas está bastante completo el detalle que tiene es que obviamente es que no tiene demasiada complicación lo que es el apartado gráfico bien pero ahí vemos lo que vamos a ver lo que tiene es un player control de un sistema de armas un spawn de enemigos una inteligencia oficial de enemigos una generación de mapas variación de armas y tiene un montón de cosas lo cual está bastante interesante bien en mi caso ven acá el mapa se va va cambiando va mutando está como el juego está interesante bien entonces mi idea en sí mismo es bueno ya vamos a pasar todo vamos a ver mi idea en sí mismo sería ok voy a hacer este 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 voy a seguir la serie de tutoriales la serie de video tutoriales y cuando termine pienso que me va a llegar con mucho mayor una semana bien y una semana un poco más capaz que 15 días hacerlo bien y después lo que voy a hacer es que particularmente voy a duplicar entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar el que hice el que el que hice con el vídeo y pues particularmente voy a agarrar y voy a modificar algunas cosas bien voy a aplicar el proyecto voy a modificar algunos parámetros voy a modificar los scripts porque yo estoy viendo que está bueno lo que hace pero algunas cosas que a mí no me gustan como están hechos scripts y voy a tratar de poner en este caso algunas componentes más de lo que él pone como sería un menú un poco más elaborado poner una compatibilidad con mandos o sea creo que lo que él hace detalles que lo hace de todo compatible con pc bien capaz que yo lo que haría sería una versión compatible para pc con un teclado y mouse bien y alguna versión de un poco diferente que va a ser compatible con con android bien entonces en mi caso yo voy a hacer seguramente voy a hacer eso voy a hacer esta versión primero después agregar algunas modificaciones mías y o sea modificar algunas cosas más a mi gusto y agregar algunos elementos más bien eso seguramente lo iré viendo sobre la marcha cuando lo empiece a hacer realmente voy a viendo que es lo que está mal o sea lo que yo considero está mal y ir a hacer unas modificaciones bien y bueno y poca cosa más que contar realmente eso sería ya le digo es un después que seguramente capaz que suba una serie de vídeos o no sé capaz que en un directo un sábado o un domingo bueno para mando y mostrando cómo hacer el juego bien pero si seguramente va a ir a va a ir a un a alguna lista bien en este caso si subo algo de en este caso una lista lo que haría particularmente sería subir una lista que esté de oculto y se van a ir una lista que esté en privado lo que sea y quien quiera ver que la que la vea y ya está y punto no se van a subir como vídeos normales sino o sea si subo este contenido seguramente lo subirá aparte de lo que es el contenido normal bien este juego este vídeo se lo estoy grabando el domingo en este caso a las 11 de la noche bien porque seguramente este vídeo ustedes lo vayan a ver el miércoles o el jueves vamos a ver yo tengo programados vídeos hasta hasta el miércoles o sea que este vídeo seguramente lo van a ver el jueves entonces por eso que le digo más que nada por una semana de 15 días porque si capaz que me lleva 15 días pero ustedes todo lo van a ver el jueves entonces yo de jueves entre hoy y el jueves ya pasaron varios días ya estuve haciendo unas cuantas cosas antes bien capaz que lo que hago es que el viernes si hubo una actualización o ya viernes subo una muestra de lo que hice la semana bien y explicándole un poquito más o menos que fue lo que hice durante esos 5 días entre el domingo y el lunes este domingo y el viernes que son en este caso 6 días en esos 6 días bien que fue lo que hice bien y ahora sí nos vemos nos vemos hasta luego